Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Carlos Tomate Barraza y Vanessa López se enfrentaron en una calorada discusión en la última edición del programa Magali Medina. Fuertes declaraciones. Tomate Barraza y Vanessa López olvidan las cámaras de Magali Medina y se dicen de todo. La modelo y el líder de los Barraza volvieron a intercambiar palabras en los pasillos de ATV. Por su parte, ella reclamó que jamás le ha cerrado las puertas de su hogar, a pesar de las múltiples infidelidades del cantante. Veamos a continuación las fuertes declaraciones de Carlos Tomate Barraza y Vanessa López. Dime, ¿me fuiste infiel sí o no? ¿Por qué? ¿Pero dime? ¿Pero qué pasó? ¿Pero vas a poder responder o no? ¿Qué pasó? ¿Pero dime? Mira, hasta el día de hoy la señora, su madre, sube fotos con la amante en ese momento. Hasta el día de hoy. ¿Me fuiste infiel? Cuando nos separamos, sí, claro. Me fui a Estados Unidos. Se fue tres meses de la casa y ahí yo me fui a Estados Unidos con el chico con el que salí. ¿Él cuando...? ¿Estaba casado? Claro, estaba casado, pero no estaba contigo. Tú ya te habías ido de la casa. Yo una vez separé de ti, una vez que me había ido, porque yo no pensaba volver con esa persona, porque cuando yo llegaba, se arrodillaba para que no lo deje, bueno, pues tenía un poder de convencimiento tan alto que al final terminaba cediendo y decía, no, tengo que arreglar mi matrimonio. Lo perdonaba y después, ¿qué seguía? María Heracia, Shirley, Romina, la de Estados Unidos. Ahora... No te metas en problemas, Vanessa. No nombres a personas porque te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas, te van a demandar. No te metas en problemas. Pero si Vanessa ha dicho que tú le robabas la empresa conmigo, ¿no te acuerdas? No te metas en problemas. ¿No te acuerdas? Te van a empapelar y va a ser peor. No te metas en problemas. No te metas con gente que no tiene nada que ver acá. Y después rajada de todas ellas. ¿Con cuántas mujeres te metiste cuando estabas conmigo? ¿Entonces también tendría que usar ese término contigo? ¿Con cuántas mujeres te metiste cuando estabas conmigo? No, no es así. ¿Con cuántas mujeres te metiste cuando estabas conmigo? Por eso te digo, Vanessa, siéntrate en tu hija. Siéntrate solamente en esa pequeña que necesita el amor de la mujer. ¿Te parece bien que yo puedo llevar bien con una persona que en plena pandemia prácticamente se metió de situación? ¿Con una bebita de cinco meses? A ver, a ver, ¿con 20 mil soles en el bolsillo la boté? No. 20 mil soles eran los meses que me dio durante ese año de la niña, me lo dio todo junto. ¿Qué hiciste, Pérez? O sea, a ti te votan y firmas una conciliación. Qué chévere, ¿eh? Claro, tú firmaste la conciliación para no hablar de ti porque tienes miedo de que hable de ti. Yo no necesito decirle acá a todo el público, a todas las personas, porque todo el mundo ya sabe cómo eres. La gente también sabe cómo eres tú. Eres una problemática conflictiva, que detestas a mi familia y que todavía no superas el haberte divorciado de mí. Es una bendición la vida de divorciado de ti. Depende. ¿O porque tienes un viaje mañana de trabajo? No, depende. Yo no voy a viajar. Escúchame, si yo no trabajo, mi hija no come. Mis hijas no comen. Ah, entonces no solamente trabajas en la radio. Tienes más trabajo en nuestro caso. Porque la orquesta se está reactivando. Ay, entonces ¿por qué me hagas... Así como tú tienes otras chambas, también igualito. ¿Pero por qué tienes una entre comillas? ¿Su chamba? Tengo otras chambas. No, pero entre comillas... ¿Tienes otras chambas o no? ¿Cómo qué? No sé, pero tú tienes otra chamba, ¿no? No creo que solamente viva de vender ropa. ¿Solamente eso? Ah, ok. Sorry, ¿no? No, pensé que tenía otra chamba. Demandas, haces cosas... ¿Has quedado conmigo en una conciliación, un monto, y haces tu demanda? ¿Por qué no? Cambias el nombre de todos tus carros a nombre de otras personas para que te hagas el pobrecito. Yo tengo otra hija. Yo tengo una carga. Yo tengo una carga familiar. ¿Tienes una conciliación en plena pandemia? Sí, claro. ¿Tú sabías a lo que te venías? Con un chantaje por medio de tu parque. Vendiendo de tus cuatro o cinco carros. ¿Pero por qué lo voy a vender yo? Porque si simplemente lo tienes. ¿Por qué? Porque tú lo tienes. Que le tomen una prueba psicológica, toxicológica, todo que le tomen. Siempre habrán habido rumores, pero igual quiero asegurarme que mi hija va a estar bien. Ustedes saben que en el mundo hay la música, pero bueno. Vanessa, estaría pidiendo prueba toxicológica y psicológica para que... ¿Voy a pedir lo mismo para ella? Los dos se iban a seguir muertos. Sí, seguro. Tantas mujeres en este país no tuvieron los cojones de ir a denunciar. ¿Alguna vez hubo violencia física por su parte? Bueno, nos hemos agarrado, nos hemos forcejeado, pero ¿golpes? ¿Golpes por golpes? ¿Decir golpes? No. O sea, si un hombre agrede físicamente a una mujer, la mujer va y lo denuncia. Como yo no lo denuncié su momento. ¿Y ustedes qué opinan de estas fuertes declaraciones por ambas partes? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.